La Orden de los Jesuitas Bueno, y luego de la entrevista que ustedes han podido ver con el Cardenal Barreto, la Orden de los Jesuitas, vamos a ver también sobre un jesuita, el Papa Francisco y su mensaje de paz. La agenda del Papa Francisco para 2019 está llena de viajes. Desde que inició el año, el sumo pontífice se ha desplazado por diversos continentes, siendo su primera parada Panamá, donde participó en la Jornada Mundial de la Juventud desde el 23 al 27 de enero. El Papa se presentó en el campo de Santa María Antigua, donde dio un mensaje de paz a todos los fieles. El que te abra nuevos horizontes y te lleve por caminos jamás imaginados, jamás pensados, soñados o esperados, que alegren y hagan cantar y bailar tu corazón. Nos animamos a decirle al ángel como María, y aquí los siervos del Señor, hágase, no contesten acá, cada uno contesta en su corazón. Ante la mirada de cientos de peregrinos emocionados, el Santo Padre partía desde el Aeropuerto Internacional de Tocumén rumbo a Roma, para prepararse a su segundo viaje. Emiratos Árabes Unidos era el destino. El Papa Francisco llegaba al país árabe y se había convertido en el primer pontífice que visitaba la península arábiga, la cuna del Islam. Miles de fieles católicos se reunían en el Estadio Deportivo Sayet para presenciar la Misa Papal. El Papa hacía un llamado a los líderes cristianos y musulmanes, para que trabajen juntos en favor de la paz. Su próxima parada era Marruecos. Sin embargo, faltaba mucho, así que había que esperar. Mientras tanto, el Papa Francisco realizaba visitas a diversas entidades, como la sede de la Fundación Escola, para conocer la marcha de sus proyectos, donde se animó hasta de pintar en la chaqueta de un artista español. El Papa Francisco llegaba a Rabat, capital de Marruecos, para iniciar su visita simbólica de dos días. A su llegada, fue recibido por el rey Mohamed VI, quien estaba acompañado de su hijo, el príncipe heredero Maulai Hassan. En la misa realizada en el Estadio Deportivo Príncipe Maulai Abelá, pidió no caer en el fanatismo y destacó la importancia de fomentar la cultura del diálogo. Para participar en la edificación de una sociedad abierta, plurale y solidaria, desarrollar y asumir constantemente y sin accedimientos la cultura del diálogo como una camino a percorrer, la colaboración como conducta, la conocencia recíproca como método y criterio. Su visita tenía como objetivo reforzar los lazos con el Islam y mostrar su cercanía a la pequeña comunidad católica. Con la ceremonia de despedida en el aeropuerto internacional de Rabat Saleh, el Papa finalizaba su tercer viaje apostólico. El avión partió al aeropuerto de Roma hacia Pino, donde descansó unos días tras la larga jornada en el país africano. Días después, el Papa realizaría un gesto sorprendente e inesperado. El sumo pontífice se reunió con los líderes de los grupos enfrentados de Sudán del Sur y se arrodilló ante cada uno besándole los pies. Lamentó ante estos políticos que el pueblo sea el que más haya sufrido por esta guerra civil, que desde el 2013 azota a la nación más joven del mundo. El encuentro concluyó con una oración y después el Papa improvisó unas palabras dirigidas hacia los dos líderes responsables del conflicto. Y entonces se acercó a ambos y besó los pies de todos ellos. Permítate. Después de todo, el Papa Francisco celebró el Domingo de Ramos con una misa en la Plaza de San Pedro, llena de fieles, donde dio inicio a la esperada Semana Santa. ¿Qué tal? Y hoy nos encontramos con el Padre Guillermo Viedo. Con él vamos a conversar sobre el significado de la Semana Santa. ¿Cómo está, Padre? ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en esta Semana Santa. Hace un momento conversábamos de la amplitud de la Semana Santa. ¿Qué significa la Semana Santa? ¿Cuál es su primera reflexión que podría hacer con respecto a ello? Puede ser una reflexión poética. Correcto. La Semana Santa siempre es con luna llena. Siempre. En el cambio del equinoccio de primavera, para nosotros, otoño, la primera luna llena es el 14 del mes judío de Nisán. Y ese día los judíos celebraban la Pesaj, que es la Pascua. Y nuestro Señor celebró la Pascua en esos días, justamente en Jerusalén. Entonces, la Semana Santa es un recordarnos que estamos en el decurso de la historia. Yo le leí a San Juan Pablo II, que es un papa, un santo, pero un gran filósofo, y decía, solo Dios es, nosotros estamos siendo. No fue ni será, es. Tanto que el nombre de Dios es yo soy. Cuando se le pregunta cuál es su nombre, yo soy. Las criaturas estamos siendo. Hace unos años no éramos. Y dentro de unos años ya no estaremos físicamente y nuestra alma irá a otro lugar, donde el juicio de Dios, que nos lo daremos nosotros mismos, nos asigne. La Semana Santa es recordar que somos a vez de paso, pero al mismo tiempo que si a un momento uno se siente usando la palabra bueno y malo, el comparativo de bueno es mejor y el superlativo óptimo. En cambio, malo, el comparativo es peor y el superlativo es pésimo. El pesimismo, el superlativo de malo, es cuando, como dijo San Juan Pablo II el viernes 1 de febrero del 85 en la Plaza de Armas de Lima, ¿se puede construir la vida de espaldas a Dios? Sí, citaba Pablo VI, pero a la postre todo se cae. Entonces, la Semana Santa, que no tiene por qué ser la menos santa de las semanas, algunas veces porque la gente piensa que es un break, un descanso, unas vacaciones, que lo son, pero un poco para dedicarle tiempo a Dios también. Y San Juan Pablo II decía, siguiendo palabras de Cristo, que los cristianos deberíamos mirarnos en Cristo, más que mirarme mi cara en el espejo, más que examinar mi conciencia a ver qué cosas hay en el debe y qué cosas hay en el haber, qué números rojos y qué números azules hay. Contrastar nuestra vida con la de Cristo. Es decir, tener los mismos sentimientos que tuvo Cristo. Cristo murió en la cruz para que podamos ser santos, yo puedo ser santo, Padre. Bien, hay tres preguntas, vamos a una por una. Primero, que hace unos meses estuve en Jerusalén y estuve en el Monte Calvario y me arrodillé donde estuvo la cruz del Señor, metí la mano en ese sitio. Después, abajo está la loza rosada donde estuvo el cuerpo muerto de Jesús, que fue ungido, y un poquito más allá está el Santo Sepulcro. La primera pregunta es, el Antiguo Testamento dice, al pueblo judío, que son los hermanos mayores en la fe, Dios mismo dice, también a nosotros, tienen que ser santos como yo soy santo. ¿Qué es la palabra santidad? ¿Qué es que un hombre o una mujer son santos? No impecables, impecables solo es Dios. Y la Santísima Virgen sin pecado concebida, pero todos los demás somos pecadores. Y por lo tanto, yo pienso que es más sensato el que se da cuenta que más limpio es el que siempre se lava, y no el que nunca se ensucia, porque eso es importantísimo. Cristo nuestro Señor, que es Dios hecho hombre, asume nuestros pecados desde Adán y Eva hasta el último hombre que haya de existir. Y me viene en mente que el Papa Emérito Benedicto XVI, siendo Papa, preguntó a un grupo de cardenales, y aquí vamos al punto de esta conversación. La gente entenderá el común de los fieles, lo que quiere decir Cristo es el Redentor, Cristo y la redención. Esta palabrita yo quisiera, si me permite usted, darle un origen etimológico. Es una palabra jurídica. Yo soy abogado en el derecho romano, emcio, bendizio, rey, compra, venta de la cosa. Por lo tanto, emere es comprar, vendere es vender. No voy a entrar al tema, porque es un tema histórico que podríamos hablar horas. Había esclavos en Roma. Los esclavos se compraban, emere. Esclavo en latín si es servos. Y esclava anchila. Entonces, un señor compraba a este esclavo. Y este esclavo había sido muy fiel, había trabajado bien, y el patricio romano tenía la posibilidad de hacerlo liberto. Ya no se esclavo. Entonces, llegaba su caución, lo que había costado este esclavo, y para que el imperio romano no se privara de un soldado en tiempo de guerra, decía, yo pagué seis mil sestercios por este esclavo, lo voy a hacer libre. Vuelvo a pagar, emere, redímere. Vuelvo a comprar a este esclavo para hacerlo liberto. Y le ponía la mano encima de la cabeza. Manum mito, manumisión viene de ahí. Por lo tanto, redención quiere decir darle la libertad a un esclavo, en ese sentido los contratos nominados de compraventa de esclavo. No era difícil pensar que los miembros cristianos aplicaran esa palabra a lo que hizo Dios. Tenemos que ir, si nos permite usted ir, al primer libro del Génesis. Cuando Dios crea al hombre, lo crea a su imagen y semejanza. A diferencia de las demás cosas creadas, vio Dios que era bueno, vio Dios que era bueno. Pero cuando se trata de crear al hombre, no dice hágase, dice hagamos. Hagamos a nuestra imagen y semejanza. Algunos dicen que está la Trinidad ahí presente. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. A imagen de Dios lo creó, coma y vio que era muy bueno, muy bueno. Para todo lo demás, bueno. Para el hombre, muy bueno. Imagen y semejanza de Dios. Y lo hace libre, con una condición de vida, de justicia original. Pero para que tuviera mérito, le pone tal cosa, no. Punto uno. Punto otro. Dios crea los espíritus, entre ellos los ángeles. Y unos ángeles quisieron ser Dios. Y esta es la guerra eterna que hubo. El nombre de este ángel, Lucifer, es un arcángel. Si vamos al origen de la palabra, es un nombre, Luzbel, bella luz. Luzhenfer, el que lleva siempre consigo la luz. Quiso ser Dios. Él quiso ser Dios y por eso fue castigado. C.S. Lewis, el famoso autor de cartas del diablo a su sobrino, dice, frente a Dios, no está el diablo, por si acaso. Frente a Dios no hay nadie. Frente al diablo estará San Miguel Arcángel, pero frente a Dios no hay nadie. Por lo tanto, no hay un Dios bueno y un Dios malo. Hay Dios infinitamente bueno que es. Este, como no sabe quién es, porque el demonio no sabe lo que tú y yo pensamos, quiere tentar a la mujer. Quiere ver hasta dónde llega. Y le dice, serás como Dios. Y la mujer vio y cayó en la prueba. Y después le dio a su marido. Y es curioso que la primera pregunta que aparece en la Biblia de Dios al hombre, Adán, ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás? El atardecer. Y le dice a Adán, estoy oculto porque estoy desnudo. Y la Biblia dice, ambos estaban desnudos y nadie se avergonzaba. No había malicia, no había entrado la malicia. San Agustín explica que el género humano se iba a propagar como se propaga ahora, pero sin ninguna malicia. Y la va explicando a la mujer y la mujer le dice, tal y el demonio. Y Dios le dice al demonio, ¿por qué has hecho esto? Yo pondré en amistad entre ti y la mujer. Todo el mundo tiene una referencia a María Santísima. Entre tu descendencia, los demás demonios, y la suya, Cristo, el Mesías. ¿Por qué? San Juan Pablo II explica de una manera maravillosa. El ser humano mostró más bondad que el ángel porque se arrepintió. El que se esconde es porque tiene vergüenza. Se da cuenta que ha hecho mal. Por eso hay una segunda oportunidad. Y esa segunda oportunidad pondré en amistad entre ti y la mujer. Entre tu descendencia y la suya y ella te aplastará la cabeza. Por lo tanto, esta descendencia de María es Cristo. Ahora hay que ver quién es Jesucristo. Este es el tema importantísimo. A mí me enorgullece que nuestra constitución vigente, en el primer párrafo, dice, invocando a Dios Todopoderoso en el premio. Después viene el artículo primero, etc. Dios es tres personas, no solo Dios. Una persona es Jesucristo. ¿Pero por qué Jesucristo? Porque Dios tanto amó al mundo, dice San Juan, que no dudó en entregar a su Hijo unigénito. Esto es meternos en una teología de su vida. La circumincesio trinitaria se llama Dios es Padre y se conoce a sí mismo tan perfectamente que ese conocimiento es una persona que es el Hijo. Y el amor entre el Padre y el Hijo desde toda la eternidad es tan intenso que ese amor es una persona, el Espíritu Santo. Por lo tanto, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y Dios da una segunda oportunidad? ¿Usted tiene hijos, chicos? Sí, 13 años. ¿Más chicos? No. No, no. Supongamos que un muchacho tuviera su hijo de 7 años, va a la casa unos amigos suyos con su esposa y el niño jugando con la pelota rompe una porcelana finísima, antigua. Y usted va al dueño de casa, caramba, disculpa. Y el dueño de casa lo que vamos a hacer pues se rompió, ya pues se rompió, ¿no? Pero si uno tiene cuatro dedos de frente, aparta disculpa, algo tengo que hacer para reparar, ¿no? Le compraré algo, le mandaré algo, algo que se parezca, ¿no? Entonces, Dios exactamente igual hace eso. Dios asume nuestras culpas y paga por ellas. Uno paga por todos. Padre, ¿y por qué por qué según esta interpretación, ¿no? Porque está bien claro, Cristo nos dice, Dios nos dice que mandó a su Hijo unigénito, primogénito para dar su vida por nosotros. ¿Por qué nos cuesta creer en Cristo? ¿Por qué nos dice por tus llagas hemos sido curados y por tus llagas hemos sido sanados y al final no creemos eso? ¿Por qué no nos gusta ser santos? ¿Por qué no nos gusta estar en el altar con él y dejarle nuestras cargas? ¿Por qué somos tan autosuficientes, padre? ¿Qué ha pasado? Me alegro que existe usted de memoria a San Pedro, por esas frases de la epístola de San Pedro. y llevó a ellos en natis humus hemos sido sanados en sus llagas. Pero aquí usa usted un verbo que hay que aclarar lo primero, creer. Sentido lato, amplo. Creer es aceptar por verdadero algo que no he tenido que hacer una demostración científica para decir que realmente es así. Por ejemplo, usted y yo creemos, nunca se nos ha ocurrido dudar, que somos hijos de nuestro padre. Es lo que nos da identidad. Cada uno tiene su papá. Mi padre ya falleció pero no se me ocurriría nunca ir al cementerio a hacer un ADN a ver si soy hijo de mi padre. Yo creo, todo el mundo es así. Yo creo que mi padre es mi padre y mi madre es mi madre. Por lo tanto, creer es aceptar algo verdadero con certeza y con firmeza que no me consta pero me fía del testimonio de quien me lo dice. Le voy a decir bien despacito lo que dice el Concilio Vaticano. Primero 1869 siendo Papa Pío IX la fe es una virtud sobrenatural comenzando por ahí. Dios la da a quien quiere. Virtud sobrenatural infundida por Dios el día que nos bautizaron mediante la cual creemos ser verdadero todo cuanto por Dios ha sido revelado percibido no por la luz natural de la razón ni por la verdad intrínseca de las cosas sino por la autoridad de Dios que revela que no engañan ni se engañan. Por lo tanto si yo estoy bautizado tengo fe hay que cultivarla. Le cuento una neta de la universidad me invitaron a Paracas a ver unos fardos funerarios y encontraron una momia con todos los tejidos estos y una momia de papagayo y un camote y un cuy ya había una mazorca de maíz y desgranaron esta mazorca sembraron el maíz databa este farro funerario de 800 años de antigüedad y germinó el maíz a poco tiempo murió pero ahí me quedo yo pensando el maíz no dio fruto porque no estaba ni en tierra ni agua ni sol ni humedad ni luz si usted y yo estamos bautizados tenemos fe San Agustín que Juan Pablo II dice que es el hombre más inteligente que nunca ha habido a la faz de la tierra yo pienso que sí es muy profundo San Agustín recordemos que San Agustín tuvo una vida muy difícil tuvo varios amantes me recuerda lo de la higuera lo que me dicen cuando Cristo pasa ve la higuera no da frutos y le ordena que se seque y eso pasa con nosotros nosotros tenemos un propósito Cristo nos puso acá para cumplir un propósito Dios mismo porque Cristo es eterno Dios nos puso para cumplir nuestro propósito pero cuando nos desviamos de ese propósito cuando perdemos la perspectiva cuando cae en corrupción cuando sobornamos un policía cuando somos violentos en la calle que es lo que vemos todos los días como traemos este mensaje padre todos los días como no somos la higuera que se seca yo no quiero ser una higuera que se seque nadie quiero yo termino la idea anterior creer San Agustín dice para el que quiere creer tengo mil argumentos para el que no quiere creer no tengo ninguno como cuando estábamos aprendiendo a montar bicicleta montar bicicleta me voy a caer me caigo me voy a caer me caigo me olvido que me voy a caer y ahora me caigo entonces lo que usted me pregunta es decir ¿qué es lo que pasa? entonces yo me alejo un poquito de la teología y voy un muchito a la epistemología hoy día debo decirle señor Castillo el problema más grave que tenemos es que no pensamos con fundamento en la realidad nos hemos olvidado de pensar con lógica nos hemos olvidado del significado de las palabras si usted pregunta a la gente joven hoy día conceptos abstractos mínimos si yo le digo chirimoya esa es una imagen de una fruta si le digo perro es una imagen de un perro pero si yo le digo lealtad esto no lo puedo dibujar decencia tampoco hay un dibujo de la decencia es decir San Agustín mismo insiste los peores pecados no se cometen con el cuerpo se cometen con el espíritu y San Agustín dice el demonio no comete pecados con el cuerpo vanidad soberbia orgullo pero hoy día señor Castillo el problema es pensar y yo pienso que hay una seria preocupación de padres que tienen hijos chicos que los chicos sepan leer y una frase una vez leer sin entender es tan grave como no saber leer entonces entonces de que hablamos de que decimos estamos en una especie de nominalismo tipo Guillermo Ockham las palabras las palabras las palabras por lo tanto ¿por qué nos pasa esto? bueno Lutero decía en el siglo XVI que por el pecado de origen estábamos condenados por Dios y Dios sabe si me voy a celebrar condenado y la iglesia en el concilio de Trento recuerda el hombre no fue creado para que se condenara sino para que se salvara y no es naturaleza maldita como decía Lutero sino naturaleza herida natura vulnerata por lo tanto le voy a decir despacito la respuesta que usted me dice con palabras de San Pablo en el epístolo romanos veo en mis miembros una ley distinta a la ley de mi espíritu que me sojuzga la ley del pecado de modo que muchas veces no hago el bien que quiero antes bien hago el mal que no quiero infeliz de mi hombre quien me librará de este cuerpo es el pecado original es decir hay un principio de oposición al bien no es que somos perversos estamos dañados en la inteligencia cuando yo estaba en tercero y medio el señor Prado hizo el cambio de ciencias y letras nunca he estudiado el señor Castillo trigonometría porque pasé a letras entonces si usted me dice un sobrino suyo que es marino el alcer es teniente perdón Belavan me dijo yo le enseñé la trigonometría fue el primer puesto fue espada de honor si espada de honor entonces me explicaba y me explicaba no entiendo nada que los vectores que no sé qué que ceno no entiendo nada esa palabra no entiendo nada no es que fracasó en su intento era por demasiado creo que no voy a ser mejor o peor persona por no saber trigonometría pero lo mismo pasa cuando no se saben ciertas cosas hoy día no se lee el señor Castillo nadie sabe el significado de las palabras que es pecado que cosa es salvación que cosa es redención que cosa es decencia que es lealtad que cosa es libertad la libertad esta es la palabra más preciosa que tenemos cristianos la libertad y le voy a decir una definición que da San Juan Pablo II de libertad hay tres verbos ser libres querer y poder elegir aquello que debo elegir y elegirlo de verdad fíjese que hay una palabra elegir Dios nos da esa libertad muchos que piensan cómo te puedes restringir a eso no, no, no Dios te da la libertad de que tomes tus caminos claro uno elija ahora yo le pregunto nos percatamos todos que al elegir algo en automático decimos sí a algo y no a otro si estoy acá no estoy en mi casa si soy casado no soy soltero si vendo no tengo las cosas no hay sí sin no y me contaba un abogado alemán que una vez vino al Perú y le dijeron que iban a entregarle unos documentos y que iban a hacer lo humanamente posible por entregárselos antes que se fue al aeropuerto y él pensó cuando oyó la frase lo humanamente posible pensó porque la persona iba a llegar desarrapado arañado nunca llegó me di cuenta me dice que en el Perú no hay sí no hay no entonces y somos artistas parecemos gongorianos damos vueltas a las cosas pero decir sí o decir no en el Perú es mala educación nos gusta siempre estar en el medio no comprometerse ni fríos ni calientes nos gusta ser tibios así es padre como el problema radica en cuando no queremos conocer a nuestro padre ¿no? negamos la identidad o no nos creemos dignos de acercarnos a él por los errores que hemos cometido en la vida pero Cristo vino a dar la vida precisamente no por los que tenían el mayor conocimiento de la ley vino a dar la vida por los pobres por los desamparados no tienen necesidad de médico los enfermos los sanos y los enfermos así es ¿no? ¿qué le podemos decir a quien está enfermo del espíritu el día de hoy? a quien por accidente está cayendo en este programa y dice yo no soy digno de este Cristo que vino a dar su vida no lo conozco no sé quién es así como usted no aprendió trigonometría fue un colegio que no le enseñaron de este ciencias y letras el colegio se enseñaba porque estaban en ciencias entonces ahí no había ningún tipo de guía o acabó el colegio y estudió no tuvo esa instrucción o vivía en otro país en el cual estas cosas no se incentivan ¿qué le puede decir a esa persona que el día de hoy dice ¿quién es ese Cristo que dicen estos hombres que vino a dar su vida por mí? pero si yo no creo en él ¿cómo va a dar su vida por mí? hay una palabra que usamos continuamente evangelizar evangelio viene del griego eu angelos que quiere decir la feliz noticia se lo digo todo en dos minutos Dios crea al hombre a su imagen y semejanza lo hace libre desobedece se desordena en la naturaleza comete pecados personales dicho ese paso la primera pregunta Adán ¿dónde estás? y la segunda pregunta ¿cuál fue? en el primer libro de la Biblia Caín ¿dónde está tu hermano? y le contesta lo había matado por envidia y Caín le contesta a Dios ¿acaso soy yo cuidador de mi hermano? bien ya el pecado de Caín después nuestros pecados personales Dios se apiada de nosotros se hace solidario con nosotros usted es abogado por causa no, no, no hay contratos macomunados y solidarios cuando es macomunado a cada uno le cobro lo que corresponde si es solidario uno paga por todos Cristo como en Adán somos todos solidarios con Cristo también entonces es que no hay posibilidad de amar algo que no se conoce quiero llamar la atención sobre el segundo arzobispo de Lima Santo Toribio Alfonso de Mogrovejo cuando fue arzobispo de Lima su diócesis por el norte la jurisdicción llegaba hasta Managua en Nicaragua y por el sur hasta Santiago las diócesis sufragáneas Santo Toribio Mogrovejo San Juan Pablo II nombró platón del episcopado Santo Toribio hizo traducir al quechua y a la aymara para que la gente entendiera lo que había dicho el concilio de Trento hasta ahora en la sierra aprenden el catecismo cantando en quechua y en aymara claro si yo tengo que catequizar a un niño ruso no puedo decirle nada o él aprende castellano yo aprendo ruso pero como ahora no se lee no se sabe qué cosa es cada cosa entonces termina la evangelización que Cristo se hizo extraordinario conmigo saldó la deuda de mis pecados y los suyos y de todo el mundo por lo tanto hay que ampliar un poquito el mundo del conocimiento correcto y para cerrar esta entrevista Padre cómo puedo conocer a ese Cristo ese Cristo que usted cree que ama que ha dado su vida por él que tanta gente lo sigue y que tanta gente lo rechaza la primera respuesta es vida de oración oris ratio pero también adorar es inclinarse ante Dios si no hay oración y hay que nutrir la oración yo le digo el evangelio si uno no conoce el evangelio que es divinamente inspirado de los cuatro evangelios las sagradas escrituras por lo tanto la primera cuestión es querer conocer y cómo se conoce yendo a las fuentes yo le diré que el pontificado de San Juan Pablo II mi opinión personal logró el mejor documento en mi opinión insisto mía del mejor documento que nunca ha habido en la iglesia católica el catecismo de la iglesia católica lo mandó publicar San Juan Pablo II y tiene cuatro partes lo que hay que creer los sacramentos que hemos vivido los mandamientos los riles por donde hay que caminar y la vida de oración por lo tanto hay que nutrirse hay que nutrirse así es cuando compramos un carro nos leemos el manual del carro cuando compramos algo en una cámara vemos el manual de la cámara pero no leemos el manual de nuestra vida para lo que hemos sido como hemos sido diseñados que es la palabra de Dios ahora también le pueden preguntar padre padre yo no sé orar yo soy una persona yo le respondería inmediatamente dile a Dios Dios no sé orar ya empezó a hacer oración ahí empezó a hacer oración porque Dios conoce corazones claro no palabras claro claro así que claro es oración conocer las escrituras fundamental está este instrumento maravilloso el catecismo de la iglesia que tiene tres versiones la completa grande una que es una síntesis y una más chiquita más simple pero si uno no lee ¿no? donde yo trabajo en la escuela naval donde se practica muchos deportes y se aprenden idiomas entonces en el Perú todo el mundo está con el tema que hay que aprender inglés entonces vamos a dar clases de inglés y vamos a dar clases de inglés yo digo aprender inglés es como aprender a hacer sastre el sastre necesita primero tela vocabulario tijera aguja hilo y construir y decirlo del deporte porque si traemos al mejor profesor de natación que tiene un powerpoint maravilloso pero no hay piscina ¿qué hacemos? ¿qué podemos hablar de todas las cosas pero no se practica? poquito a poco no hay que empacharse por eso yo pienso señor Castillo los padres de familia no solamente tienen que dar de comer a sus hijos alimento sólido alimento espiritual también el espíritu así es y el mejor predicador es el ejemplo nos caemos nos caemos porque es un soporte es como el trípode de la cámara de nada sirve mucha instrucción mucho conocimiento el PhD cuando al final podemos ser avergonzados ante la verdad porque Cristo es verdad muchas gracias quisiera contar una frase para terminar de Juan Pablo II Juan Pablo II invitó a Castelgandolfo André Frosard André Frosard fue un pensador francés que fue ateo comunista y después escribió un libro en su conversión Dios existe y yo me lo encontré y Juan Pablo II un día lo vio al comienzo pontificado en la plaza y lo invitó y se fue con él a Castelgandolfo fruto de eso con permiso del Papa le grabó la conversación y hay una parte en que le dice cuando ha hecho usted PhD dice Santo Padre usted que es un erudito el Papa lo para yo no soy un erudito si quiere decirme algo soy un pensador que reflexiona sobre la verdad esto es muchas gracias ha sido el Padre Guillermo Viedo en esta reflexión por Semana Santa y ya saben que aprovechemos estos días de reflexión para acercarnos a Cristo cuestionemos sobre la vida que estamos teniendo reflexionemos y repintámonos de las cosas que no hemos hecho bien y como hizo Jesús con la mujer adultera nosotros podemos cambiar todos los días podemos reflexionar pero no hay que volver a caer a que sea un arrepentimiento real y genuino y estemos cada día más cerca a nuestro Señor Jesucristo muchas gracias 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 por ver el video.